Vemos que por ejemplo, Canagladis, RG Studios, Oswara ayuda a todas sus cuentas que tienen, mi amigo Benito, tienen todo para crear fama, hacer memes, hacer fistas, pero eso no dura siempre, un día tienen que cambiarle y por supuesto, si no traen a Rancherito, ya, a grabar profesionalmente, yo ya les dije, si Rancherito se queda en Guatemala, a mi, por Dios, hasta ahí la dejamos y tenemos que regresar todo a su lugar, regresar todo el contrato, el contrato verbal que se hizo todo a su lugar, en lo económico también, entonces, todo eso se tiene que regresar a su lugar, porque la mera neta, si Rancherito se queda en Guatemala, a nosotros no nos interesa, amigos, y lo digo aquí públicamente porque quiero que la gente que ya sabe que estuvimos allá, que hay 100 mil dólares de por medio, que ya se dieron, que ya se aportaron, hay gente que quiere saber cuál es el resultado, qué pasó, por qué no se ha reportado Rancherito diciendo, Oswara ayuda diciendo, ya estamos por grabar en 15 días, en 8 días, en un mes, tenemos ya la grabación en México, estamos arreglando los papeles para irnos a Estados Unidos o a México, si no se dice eso y andamos siempre haciendo memes, memes, videos, entonces estamos fallando, estamos haciendo cosas malas, no estamos actuando y eso a mí no me gusta, a mí me encanija todo eso, para mí las cosas son serias viejón, yo últimamente soy, me dicen que soy ojete, soy malo, pero no, lo que pasa es que a mí me gustan las cosas serias y me gustan las cosas rápido, para eso es el dinero, para mover las cosas rápido, invertir tiempo y dinero en un proyecto es el éxito.